Listo. Bueno, ahora procedemos a ejecutar o a realizar los procedimientos con los cuales vamos a insertar estos datos en la base de datos. Listo. Para esto utilizamos lo que se llama una interfaz que se llama PreparedStament. Vamos a colocar aquí PST. Va a ser igual a el objeto de conexión que sería CN.PreparedStament y le vamos a mandar la cadena SQL. Bueno, de esa manera. Le mandamos la cadena SQL. Pero ¿qué pasa? Me sale un error. Este error es porque posiblemente esa llave es muy recurrente en estos casos. O sea, nos evita que nos ocurran errores de pronto de ejecución, en tiempo de ejecución. Entonces para esto utilizamos lo que se llaman las excepciones. Me está diciendo que no he reportado la excepción SQL Session. Entonces ¿cómo hacemos para esto? Tenemos que encerrar esta instrucción en un trial. Bien. Lo podemos hacer manualmente o sencillamente le decimos a NetBean que nos ayude con esta pequeña herramienta que se encuentra aquí al lado. Simplemente le damos clic. Me sale el bombillito. Y le decimos encerrar esta sentencia con un try-catch. Si le colocamos lo que encerraría todo lo que está dentro del código y no sería correcto. O sea, no sería de pronto... Sería correcto pero no me gustaría en estos momentos. Listo. Encerrar sentencia con try-catch. Listo. Él nos coloca aquí en el catch. El catch no es más que un elemento que permite capturar el error que se genera. Listo. Yo lo organizo siempre de esta manera. Me gusta más así. Esto que estaba acá abajo lo borré. No lo voy a utilizar. Aquí lo que voy a utilizar más que todo es un msgbox como se llame Visual Basic. Si alguna vez has trabajado Visual Basic. O un alert. Si has trabajado en Javascript. En este caso aquí se llama joption pane. .showMessageDialog. Null. Y aquí le vamos a mandar el mensaje. Lo dejamos de esa manera. Listo. Perdón. Mensaje no le vamos a mandar X. Es que es la sesión que se genera capturada por el capturador de sesión. Listo. Una vez hecho esto vamos a proceder a ingresar cada uno de los datos en esta cadena. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente vamos a utilizar el objeto PST para ir agregando dato a dato estas variables. O mejor dicho los valores que tiene contenido en estas variables. Y los agregando en cada uno de estos signos de interrogación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno. Explicaremos en un momento. Utilizamos el objeto PST y el método que se llama setString. Simplemente set significa asignar o colocar setString. Aquí en este parámetro vamos a colocar el número de la posición donde se encuentra el elemento que vamos a insertar. En este caso vamos a comenzar por 1. Y cuál es el, por ejemplo, el valor que vamos a insertar. En este caso sería en la posición 1 vamos a insertar el apellido 1. En este caso el apellido 1 es guardado en la variable ap1. Listo. Lo mismo hacemos con el siguiente elemento. En este caso sería el número 2. Aquí va a ir el ap2 o apellido 2. Lo que está contenido en la variable ap2 que es el valor que está ingresado en la casilla de apellido 2. Listo. O segundo apellido. PST punto set, perdón, setString 3 y aquí va a ir num1. Listo. Continuamos con el elemento 4. SetString. Aquí en la posición 4 sería esta. Sería esta en la posición 4. Iría la variable num2. Listo. PST punto setString 5. Y aquí le vamos a enviar la variable fecha nacimiento. Fn. Y por último pst punto setString. SetString. Y aquí la vamos a enviar en la posición 6. O sea, el último parámetro. Le vamos a mandar lo que es el género. Listo. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar esa consulta. ¿Cómo hacemos para esto? Primero que todo, antes de eso voy a utilizar una variable de tipo entero llamada n. Donde vamos a almacenar la cantidad de elementos que se insertaron. ¿Para qué esto? Para saber si realmente se insertaron datos. Si la variable n contiene un valor mayor que 0, quiere decir que los datos se insertaron de manera satisfactoria. Si fuese menor que 1 o igual a 0, quiso decir que no se insertaron los datos. Entonces en este caso n me va a almacenar lo que contenga la ejecución de la consulta esta. ¿Cómo hacemos esto? Miren. Pst.execute.update. Listo. Ahí me ejecuta la función de SQL referente al insert. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a comprobar si en realidad esos datos fueron insertados. Vamos a ver. Sería n, si n es mayor, perdón, si n es mayor que 0, entonces, quiso decir o quiere decir que los datos fueron insertados de manera satisfactoria. En este caso, vamos a mandar un joption pane.showMessageDialog. Null. Y aquí le vamos a mandar el mensaje que colocamos por ahí arribita. Listo. Null. Perdonen ahí. Ya de manera, vamos a ver que si se ejecutara de manera correcta. ¿Cómo hacemos esto? Pues presionamos clic derecho, ejecutar archivo. Nuevo. Coloquemos aquí, por ejemplo, días, teñalosa. Fecha de nacimiento. Recuerden que MySQL, el formato de fecha es año, mes, día. En este caso, vamos a colocar 1984. Raya o guión. O también podemos colocarle un slash o barra, como lo llaman en algunos países. Entonces, 09, 18. Listo. Sería año, mes y día. Seleccionamos el género, en este caso masculino. Vamos a presionar el botón guardar. Vemos que los datos están insertados de manera satisfactoria. Vamos a ver, para ver si es correcto. Vamos a ver aquí en examinar. Vemos que está repetido porque ahorita se insertó uno antes de comenzar a hacer el video tutorial. Pero ya está insertado de manera satisfactoria. Listo. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer lo que se llama la consulta. Ok, entonces vamos a ir a NetBeans. Vamos a ir al diseño del formulario. Vamos a organizar un poco esto. Vamos a hacer esto. Cerrar un poquito por aquí. Y vamos a agregar otro elemento que se llama Panel. Un elemento que se llama Panel. Y lo vamos a volver un GroupBox. Ok. Entonces, agregamos un Panel. Lo agrandamos un poquito. Vamos a ir a seleccionar aquí. Vamos a ir a la propiedad Border. Colocamos Border con título. Y vamos a colocar aquí en el título Consulta de... Perdón. Consulta de... Empleados. Ok. Entonces, procedemos a presionar el botón Aceptar. Listo. Aquí, una vez que creemos esto, vamos a agregar un elemento Table. O Table, sí. O Tabla. Como lo podemos ver aquí. Una Tabla. Un JTable. Listo. Vamos a agregarlo de esta manera. Vamos a ver. Vamos a organizarlo mejor. Listo. Colocarlo así más o menos. Para comenzar a configurarlo. Listo. Ok. Entonces, como viene con unos datos por defecto, yo quiero que eso esté en blanco. ¿Cómo hacemos para esto? Vamos a seleccionar la tabla. Presionamos clic derecho. Contenido de la tabla. Vamos a ir a Columnas. Y vamos a eliminar una por una. En este caso, eliminamos seleccionando la columna. Y el botón... Presionando el botón Suprimir. Listo. Botón Suprimir. Hacemos con cada uno. Hacemos de esta manera. Eliminando el botón... Eliminando, perdón, el... La columna correspondiente. Listo. Ya vemos que la tabla está ya en blanco. Bueno. También debemos cambiarle el nombre variable. En este caso lo voy a colocar TBL. Consulta. Consulta. Empleado. Consulta de empleado. Aceptar. También quiero hacer algo por aquí. Vamos a reducir un poquito el tamaño de la tabla. Vamos a agregar un elemento etiqueta. Y vamos a agregar un elemento campo de texto. Al igual también vamos a hacer... Vamos a agregar un botón. Listo. ¿Para qué quiero hacer esto? Para hacer un filtrado. Ok. Entonces... Vamos a tomar esto y vamos a agrandarlo un poco. Vamos a aquí a organizar un poquito. A este le vamos a cambiar el texto. Le vamos a colocar... Editar texto. Buscar. Empleado. Los puntos. A esto también vamos a eliminar el texto. Vamos a colocarle... En blanco. Clic derecho. Editar texto. Y lo colocamos en blanco. El botón. También clic derecho. Editar texto. Y lo vamos a colocar aquí. Buscar. Ok. También vamos a cambiar el nombre de variable. Con clic derecho. Cambiar nombre de variable. Vamos a colocarle con los botones. Se utiliza btn. El perfil btn. Y lo colocamos buscar. Listo. Aceptar. Listo. Ya tenemos ya las opciones para filtrar los datos que se encuentran aquí en la tabla. Listo. Bueno. Vamos a ir ahora al código fuente. Vamos a ir al fuente. Aquí donde dice vista fuente. Fuente vista. Vamos a buscar el método constructor. Que como dije con anterioridad. Es un método. Que se llama idéntico al nombre del formulario. Listo. Debajo de él. Vamos a crear un método. Que se va a llamar. Va a ser de tipo void. O sea vacío. Se va a llamar cargar. Tabla. Empleados. Empleados. Cerramos. Abrimos y cerramos paréntesis. Abrimos y cerramos llave. Listo. Antes de esto. Por aquí arribita. Voy a crear un modelo de tabla. ¿Cómo hacemos esto? Miren. Default. Default. Default table model. Default. Default table model. Vamos a colocar aquí que se va a llamar modelo. Punto y coma. Listo. Vamos entonces por acá. Procedemos ahora a crear lo que son los títulos. O sea los títulos de la tabla. ¿Cómo hacemos esto? Por lo menos vamos a crear aquí un vector de tipo string que se va a llamar títulos. Y a los cuales le vamos a asignar unos valores. Perdón. De esta manera. Con. Llaves. Vamos a ir agregando los elementos. Vamos. Con las comillas. De esta manera. Vamos a agregar siete elementos. En este caso si vamos a mostrar el campo ID. Porque es el que nos va a servir para hacer la actualización más adelante. Listo. Son siete campos. El primero se llama. Yo le coloco ID. El siguiente se llama. Primer apellido. Apellido. El siguiente se llama. Segundo apellido. El siguiente se llama. Primer nombre. Perdón. Primer. Nombre. El siguiente se llama. S o segundo. Nombre. Este se va a llamar. Fecha de nacimiento. Fecha. De. Nacimiento. Vamos a colocarlo así. Fecha de nac. El siguiente se va a llamar. Género. Género. Listo. Debajo de este vamos a crear otro. Que va a ser para agregar cada uno de los elementos a la tabla. También es de tipo string. De tipo vector. Vector de tipo string. Que se va a llamar. Registro. Yo le llamo registros. Registro. Vamos a colocarlo así. Va a ser igual. A new. String. Con esto lo vamos a inicializar. Con una cantidad de datos. Con una cantidad de columnas. Requerida. En este caso siete campos. Listo. Bueno. Una vez. Que creemos estos dos vectores. Vamos a. Colocar los títulos al modelo tabla. ¿Cómo hacemos esto? Pues. Utilizamos la variable. Modelo. Y le vamos a asignar. Igual. A new. Default table model. Le vamos a mandar aquí. Perdón. Le vamos a mandar. Null. Coma. Y le vamos a mandar los. Títulos. Le vamos a enviar los títulos. Listo. Vamos a ver. Default table model. Null. Títulos. Aquí se llama título A. Aquí vamos a cambiarle esto por títulos. Elegir.